¿Qué pasa con el huracán Julián? Y la gente en la playa, en pantalón de baño, luego en San Andrés, gracias a Dios, por fortuna, parece que no ocurrió nada o que ocurrió muy poco. ¿Tenemos alguna noticia fresca sobre el particular? Ocurrió muy poco, doctor Fernando de Mar. Miren, según la información preliminar que entregó hace unos momentos la Procuraduría Regional de San Andrés, solamente unas 150 casas registran daños en sus estructuras y solo 5 de ellas habrían quedado destruidas tras el paso de Julián. No se registran muertos y también hace unos minutos el IDEAM ha levantado la alerta del archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina. Dicen que habrá unas lluvias todavía leves, pero momentos de sol y ya en las próximas horas va a mejorar el tiempo. Ya no habrá más impacto de julia en esa zona del país. Bueno, ¿y por dónde anda, Julia? Ya atravesó Nicaragua, causó daños, tampoco causó... Está en Nicaragua, está en Nicaragua, camino del Océano Pacífico y se dice que va a salir por el borde del Océano Pacífico hasta llegar a México, pero está muy moderado. Sí, pero ya, doctor Fernando, lo que se espera es que cambie, sea tormenta tropical y luego depresión tropical y ya se desvanezca. La verdad que ya ha perdido fuerza y aunque llegó a Nicaragua con fuertes lluvias, no van a hacer daños graves. Ya más bien se disipa un poco esa tormenta, lo que se espera en las próximas horas. Una buena noticia en medio de tantas noticias alarmantes. Entonces, Petro alcanzó a decir que los hoteles de San Andrés y Providencia tendrían que abrir sus puertas a la gente que quedó sin casa, a la gente que quedaba arruinada por cuenta del huracán, que abrieran las puertas a los hoteles. Eso lo alcanzó a decir Gustavo Petro, ¿no? Uy, yo no lo he visto, doctor Fernando. Bueno, ahí se lo cuento. Complejo el anuncio, yo estoy buscándolo en este momento porque sí lo recogí, recogí unas palabras en ese sentido y me preguntaba que esto no fuera una cosa que terminara mal. A ver, tengo que buscar exactamente el trino porque hay algo más en ese comentario, doctor Fernando, que lanzó el presidente Petro. Yo no sé, pero ojalá eso no salga mal definitivamente. Pero por fortuna no. ¿Y sabe? ¿Sabe por qué no salió mal? ¿Sabe por qué no salió mal? Porque se imagina usted si las casitas de Providencia hubieran sido las que había antes del paso del huracán Iota y que fueron rehechas, las volvieron a construir. El gobierno Duque, yo creo que sí hay que agradecerle en estos momentos al gobierno Duque, pues al trabajo que se hicieron para poder mejorar la infraestructura de Providencia. Asunto que no admiten los petristas que están diciendo que vean lo que Duque dejó. No, Duque no dejó una cosa distinta a unas casas construidas, el mejor material del que ya había, obviamente, porque ese material no era mejor que lo que se habían construido. Y ahora pues todo es con espejo retrovisor, todo el tiempo mirando hacia qué es lo que hizo o dejó de hacer Duque. Y es que, doctor Fernando, no se puede comparar un huracán categoría 5 con un huracán categoría 1, que es lo que ha ocurrido con este huracán, Julián, que acaba de pasar por San Andrés. Muy bien. De manera que eso es lo que tenemos. No pasó mayor cosa. Prácticamente fue una alarma. Alarma que se superó rápidamente y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo menos de este huracán, están completamente a salvo. Bueno, Demar, que hay un enfrentamiento. Me voy a leer el trino que ya lo encontré, el trino del presidente Petro, para que hagamos claridad sobre qué fue lo que dijo. Escribía el presidente Petro el 8 de octubre. Estamos en alerta máxima. Es altamente probable que Tormenta Julia pase huracán y llegue a San Andrés entre 7 y 9 de la noche. PMU, puesto de mando unificado, listo desde las 4 de la mañana. Toda la infraestructura hotelera debe abrir espacio para refugios a población vulnerable. Es lo que había dicho el presidente Gustavo Petro. Y lo que nosotros dijimos inmediatamente fue, ojo, no se preste eso para malos entendidos o malas interpretaciones. Gracias a Dios no pasó nada. Porque cuando él dice, abrir espacio para refugios a población vulnerable, uno se puede imaginar muchas cosas. Pues, me parece que es bastante claro. Abran las puertas de los hoteles para que llegue la población vulnerable. Eso es sencillamente lo que dice Gustavo Petro. Bueno, que ahí...